La mujer que amo La mujer que amo Tiene el alma concierto Con los ojos como hombre Una boca dulce y grande Que solo tiene palabras Para hacerme poner bien También nunca está véndome Dentro de su corazón Diciendo que eres tu yo ¿Dónde estoy? La mujer que amo Siempre salió un tiempo antes Lo que le voy a decir Y necesita de mis brazos Necesita de mis besos Siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor Que ilumina la venida Y cuando me acaricia En Navidad Conocí Conocí un amor así Gracias por la madre La mujer que amo Dice que nuestros fracasos Nos ayudan a crecer En Navidad Y si hoy no alcanza Nunca conocí Nunca conocí En Navidad Y 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 en Navidad En Navidad